Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guardia de los saurios y como podéis observar os traigo la figura del Sarcosucus Imperator que sacó Mattel para su línea de Primal Attack, más concretamente la de Massive Bighters. Y ya os digo que al verla en la juguetería se me han puesto los ojos como platos ya que me ha encantado debido al tamaño que tiene ya que comparada con otro dinosaurio de en torno a 14-15 metros como puede ser el Rexy y otro dinosaurio más me ha parecido un tamaño perfecto para mi colección además de los múltiples detalles como podéis observar, la calidad de lo que viene siendo la figura. Me ha gustado muchísimo y he decidido traerla al canal para que veáis esta belleza y bien, ante todo deciros que Mattel ahora mismo está sacando figuras bastante chulas como por ejemplo el Scutosaurus y otros que posiblemente lleguen al canal así que os dejo eso ahí para que estéis atentos a lo que se está por llegar. Y bien, vamos a dejarnos de tanto hablar y vamos a empezar a ver lo que viene siendo el empaque de la figura y bueno aquí tenemos pues el logo de Jurassic World, aquí tenemos el logo de Primal Attack, aquí vemos que al apretar el botón cerrará la mandíbula, el fondo típico de la línea Primal Attack con su cerca, su atardecer y demás, aquí vemos pues la Dinoacción, al apretar el botón hará el mordisco y a la misma vez también tenemos la de que al mover la cola hacia los lados girará la cabeza, ya que sabéis que los cocodrilos cuando atacan hacen ese potente ataque de giro que hace que pues parta huesos y vamos, deja al animal hecho trizas. El Massive Biters, la línea que bueno ya os digo que este sí que es uno de los de los mordedores masivos más potentes que existen en el mundo animal, Sarcosuchus, el nombre Owen y Blue y por detrás pues lo típico ¿no? Lo de Jurassic Park, el logo de Primal Attack, aquí otro ejemplo de la vinoacción y aquí pues vemos como al girarle la cola hace el giro. Y aquí pues tenemos las dos figuras de la línea, tanto la del Sarcosuchus como la del Tarbosaurio que también me gusta muchísimo esa figura, aunque le veo las patas demasiado gordas, no sé si estaréis de acuerdo en ese aspecto, el logo y bueno más información de la figura y demás. Y bien vamos a empezar a liberar a nuestro Sarcosuchus, así que voy a ir cortándole sus amarres. Tranquilos Sarcosuchus, que en nada estás mordiendo a los Ouranosaurus o los Spinosaurus. Ya que, ya os lo digo yo, el Sarcosuchus fue un cocodrilo que apareció en el periodo Cretácico en el norte de África o la zona septentrional de África. Tenía una potente mordida, la cual pues era capaz de tumbar a dinosaurios del tamaño de, de incluso, sauropodos del tamaño medio, por así decirlo. También cazaba Uranosaurus, Spinosaurus, Deltadromeus, pero sobre todo era una auténtica mole de 12 metros de largo y casi 2 metros de alto. O sea, era un portento este cocodrilo. Y estaba deseando tenerlo, guau, como se ve. Bueno, vamos a comenzar con las Dinoacciones, antes de ver el detalle. Y pues la Dinoacción del botón, que lo tenéis aquí. Que el botón lo que hace es, al darle, abre y cierra la boca. Veis que cierra perfectamente. Y también, al darle con la cola, hace el giro. Pero esta articulación, chicos, no os recomiendo que la forceis mucho. Así que si sois coleccionistas como yo, usarla con mucho cuidado. No la forceis mucho porque se puede romper. Y bien, vamos a comenzar ya con las articulaciones, que serían las patas. Tenemos articulación de amplitud y articulación hacia adelante y hacia atrás. Tanto de las patas delanteras como de las traseras. Lo que pasa es que las traseras no tienen amplitud. Eso sí, tienen para poder girarse hacia adelante o hacia atrás. Veis, está bastante bien. Y aquí tampoco, esta no la quiero forzar mucho porque esta se nota que no se puede girar demasiado. La cabeza sí, se podría girar. Pero no os recomiendo porque va con la articulación. Debajo, pues, la piel bastante bien realizada. Fijaos, esas escamas. Incluso no teniendo el color diferenciador de cada una de las escamas, se ve muy bien. Incluso la boca, acordaos del mosasaurio, la textura que tenía la boca, el interior de la boca, se ve muy bien. Aunque, vale, aquí se ve esto que no me gusta nada. Pueden haberlo hecho mejor. Ahí en ese sentido también, igual que las garras. Pero, digamos, que no se nota demasiado. A no ser que lo mire desde dentro. Aquí vemos, pues, el orificio nasal. Los ojos, que se ven muy bonitos. Este es Sarcosuku. He tenido suerte, ya que hay otros que estaban, pues, con el ojo un poco más desplazado. Pero este sí está bien pintado. Vemos, pues, eso, lo que viene siendo toda la zona de los osteodermos de la espalda. Y aquí, pues, veis toda la cola, que es lo único que peca un poco. Pero ya os digo que después de verla en persona, os digo, desde ya que no os creáis que tiene tanto problema con que la cola sea corta. Ya que casa perfectamente. Fijaos, está girada y denota, pues, eso, una cierta proporción. Igual que la cabeza. La cabeza, al ser así, me parece, fijaos, una preciosidad. Fijaos la proporción de la cabeza ahora que la tiene cerrada. O sea, es eso, es saberle buscar los puntos buenos que tiene la figura. Que tiene bastante. Y por eso mismo me parece una belleza tener esto en la colección. Además, es mi primer, no mi primer Sarcosuchus de la colección, pero sí mi primer Sarcosuchus a escala con las demás figuras que tengo de esta colección. Y claro, solo por eso mismo ya tenía que estar conmigo. Es imposible que esta figura no se hubiera venido a casa. Fijaos los dientes, que bien realizados. Dientes de cónicos, de cocodrilo. O sea, la verdad que Mattel en este sentido se ha enmerado. Igual que con el escutosaurio y con otras figuras que ya iré trayendo. Fijaos qué bonito. Es una preciosidad. Voy a ponerlo de frente. Y ya de paso lo acerco un poco. Ahí para que veáis cómo se ve de frente. De lado. De espaldas. Y pues, a este lado. Vamos a medirlo. A ver cuánto mide este pedazo de Sarcosuchus. A ver, desde la punta de la cola hasta el hocico mide unos 36 centímetros de largo. Y de alto mide unos casi 11, casi 11, sí, se puede decir que 11 centímetros de alto. A ver, se ve muy chulo. Y pues, habrá algunos que me digan, oye, la recomiendas. Y ya os digo, yo ha sido verla en la juguetería y ha sido, pues eso, como amor a primera vista. Así que decir, venga, quiero ese Sarcosuchus, pero ya. Aparte del hecho de, o lo que os he comentado, que la cola no es tan corta, al final, como yo creía. Y al verla ya en persona. Y por supuesto, pues lo que viene siendo la cabeza, fijaos, al cerrarle la boca, se nota muchísimo la proporción. Es solamente por la amplitud que tiene este tipo de cocodrilomorfos, que obviamente tienen la boca así para poder atrapar mejor a sus presas. Imaginaos atrapar la, yo que sé, la pierna o el torso de un uranosaurus. Necesitan este tipo de amplitud para que la presa no se escape. Entonces, pues es normal. Y eso, chicos, pues os la recomiendo muchísimo. Ya sabéis, si sois de Latinoamérica, pues Walmart o alguna juguetería que tengáis por allí en vuestro pueblo. Y si sois de España, pues la podéis adquirir en Juguetelandia, como he hecho yo. O en Escorte Inglés, en donde vosotros creáis conveniente. Y bueno, chicos, pues dicho todo esto, vamos a pasar con la comparativa para ver qué tal queda este Sarcosuchus. Y comenzamos con la comparativa entre Rex y Thrasanthrow y el Sarcosuchus. Ya veis que quedan bastante bien en este tipo de comparativa, ¿no? Y fijaos, si quisiéramos recrear una escena en la cual, fijaos que no hay que forzarlo mucho, lo justo, ¿no? Y aquí vemos cómo está atacando a Rex y cómo le engancha la pierna. De tal manera que si pudiese, la tumbaría de un solo bocado al girar sobre sí mismo. O sea, fijaos las escenas que se pueden hacer con este Sarcosuchus. Por eso os digo que es una figura que tengáis en cuenta. Mi Sarasanthrow se cae hacia adelante, pero he conseguido estabilizarla para poder hacerle la comparativa. Como podéis ver, ya le he encontrado el puntillo para que no se caiga. Y vamos a pasar con otro dinosaurio. Voy a dejar a Rex y atrás. Vamos a pasar con otro que es un dinosaurio que se encontraba precisamente cerca de este, que es el Sucomimus. Fijaos el Sucomimus, la primera variante que sacó Mattel, es esta azul y amarillo. Y fijaos el tamaño, por si no lo sabíais, el Sucomimus mide en torno a 11 metros de largo. Por lo tanto, estaríamos ante una figura que quedaría bastante bien escalada también, junto a este Sarco. O sea, fijaos. ¡Qué belleza! Me encanta, es una figura preciosa. Ya os digo que si pudiera conseguir un Deltadromeus o un Ouranosaurus y, por supuesto, un Spinosaurio científicamente correcto de Mattel, ya me haría mi propio ecosistema de África, del norte de África, del Cretácico. Sería algo que me encantaría, las cosas como son. Con una lanca también, que sabéis que es un tipo de retipolador bastante chulo y tal. Bueno, voy a dejarme ya historias que si no me lío, yo os lío a vosotros. Y vamos a pasar a la última figura que quiero mostrar junto a este, que es el Spinosaurus de la Legacy. A ver si puedo mantenerlo bien. ¡Ay! El Spinosaurus de la Legacy, que, pues ya, claro, se va de tamaño, porque este es una bestia, ¿no? Es una auténtica bestia con sus más de 15 metros de largo. Fijaos esa pose, me encanta como agachado. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta figura. Y si os ha gustado el vídeo, dadle un fuerte like. Compartid con vuestros amigos. También dados las gracias por todo el apoyo que me dais, que siempre es de agradecer. Por eso mismo siempre os digo eso, al finalizar los vídeos. Y, por supuesto, si queréis, dadle a la campanita para que YouTube os notifique cuando suba vídeo. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!